Las cuestiones más principales que van a aparecer en el taller tienen que ver con adaptar materiales que son didácticos de por sí en soporte de papel y que donde predomina el texto vamos a tratar de proponer que aparezcan otros tipos de registros semióticos como ser los videos, los audios y a partir de ahí proponer nuevas lecturas que van a ir apareciendo para los destinatarios de ese material. Lo importante de esto es que este taller que es una introducción a la creación de materiales didácticos va a prevalecer el hecho de que estamos intentando crear materiales didácticos eso quiere decir que el sentido didáctico va a estar dentro de los materiales entonces va a ser un lindo ensayo donde vamos a retomar materiales que posiblemente ya estén creados por otros pero con técnicas como el remixado por ejemplo vamos a intentar darles otro sentido didáctico dentro del material a través de metáforas, a través de la estructura propia del material. ¿Se ha incrementado en los últimos tiempos el interés por parte de los docentes de capacitarse en estas temáticas? Bueno, yo creo que sí, de hecho desde el equipo del PEN hay toda una línea de investigación que hace tiempo que ya viene trabajando, hace mucho, sobre los materiales didácticos y permediales y uno de los módulos tiene que ver justamente con esto, con repensar los materiales digitales pero pensarlos desde la perspectiva de ser didácticos es decir, otorgarles un sentido didáctico a esos materiales y poner en voz una nueva estructura diferente incorporando nuevos registros y dándole la posibilidad y poniendo en cuestión este lector que tiene ese gran desafío, como esté armado el material, de ser coautor de ese material.